Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, de hoy estamos de nuevo en Anime Adventures y el día de hoy gente vamos a hacer algo diferente y vamos a mostrar una unidad como la están viendo ahorita mismo tal vez como lo vean en la miniatura, creo que tal vez lo pongan en la miniatura Vamos a estar viendo a Erwin con la... ¿cómo se llama? con la pasiva de Unique Esta pasiva la verdad tiré porque quería ponerle a Erwin una pasiva para intentar hacer que la feca durara un poquito más y poder sacar unas cuantas gemas más Creo de Unique, el único contra de esa pasiva es que solamente puedes colocar uno, ahorita lo veremos más o menos para que vean como es y disculpen el video tan tarde llegando a la universidad y hay muchas cosas que hacer así que bueno se hace lo que se puede y mañana va a ser video más temprano y Whatsapp Dios como siempre en momento oportuno así que gente, vamos primero que nada como pueden ver a Erwin cuando tiene esa pasiva de Unique le sale estos efectos como letras y así, no sé, parece... Uy, ¿qué letras son? Bueno, nada, siento que se reconoce para letras pero son de Omega tal vez, de esos símbolos Le damos a View, aquí está Erwin con legendario y Unique, está bastante, bastante facherito Les miento, lamentablemente no tengo Shiny, recuerden que como las stats son variables, o sea, tienes por ciento pues voy a tocarte un peor o un mejor personaje y bueno, en esta ocasión me tocó a Erwin, no está tan mal el Erwin, me gusta y vamos al Infinite para poderlo ver, gente no sé cuánto durará este video, viste video, este video, no sé por qué, pero bueno algo que sí les voy a decir es voy a dejar Infinite para ver todo de más porque creo que entre más dos videos más lo recomiendan, así que bueno Por cierto, ya saqué a, como dato extra, ya saqué a Rengoku, estoy parmeando las raids para hacer el Rengoku me va a costar tantito, ya que pues no tengo Robux para comprar el por dos pero bueno, gente, se hace su debido tiempo, ¿no? De hecho, sucedió una tragedia, ¿no? con el Rengoku, pero bueno cuando se haga ese video, contaré la tragedia que sucedió cuando estaba tirando por Rengoku así que bueno, me dejo de rollos y vámonos al Infinite Bueno, gente, ya estamos en el Infinite, como ven, pues siempre estamos en Amec, ¿no? Amec es el más baratito, por decirlo así que bueno, en sí lo que quiero hacer es ver hasta qué raid, hasta qué raid, hasta qué raid podemos llegar con solamente Erwin solamente se puede poner uno, recuerden solamente pero de hecho tiene más rango, ¿no? Ahorita que estoy viendo tiene bastante más rango al normal Estas serían sus stats a nivel 1, a nivel 0, sin ninguna mejora Tenemos 13.6 segundos entre caballo y caballo 900 de vida en su primer caballo y pues eso Su primera mejora tiene 12.7 segundos de cooldown para invocar su caballo y los caballos ahora tendrían de vida 2.192 Vamos a aplicar la mejora Su segunda mejora, el tiempo queda igual Ahora la vida es de 4.019 Su tercera mejora, reconozco que esta mejora consigue la pasiva Bueno, la pasiva, la habilidad que da un 25% de daño O sea, todo lo que tenga en este área Como tiene un área muy grande, pues puedes poner todo aquí al lado Creo que caben muchas cosas aquí al lado Y puedes bostear bastante mejor que antes, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un cambio en el tiempo Tiene un cambio en el tiempo de 11.8 segundos Y la vida pasa a ser de 5.937 Si aplicamos la cuarta mejora Creemos que tenemos un tiempo de 10.9 segundos Y nuestra vida pasaría a 9.591 Para la quinta mejora, pues sería de 10 segundos Y 13.702 de daño Entonces para su... Bueno, no sé, esta sería la sexta, ¿no? Creo que sería para su sexta y última mejora Creo que su sexta y última mejora No sé si la estoy regando Vale 7.000 Eso, los precios no cambian ni varían No importa el personaje Y tenemos que salir cada 9.1 segundos Es un tiempo bastante decente Digamos que por minuto puedes invocar Que si te hace bien Unos 6 Puedes invocar unos 6 alrededor, más o menos Unos 6 por minuto Lo cual no está nada mal Y más para la vida que tiene Te carrea la web fácilmente Y nomás poner esto Colocamos la última mejora Y pues ya vemos, ¿no? Que son los stats estos Y ahora, gente Lo que vamos a hacer Es que vamos a ver Hasta qué ronda logramos llegar Solamente con este Erwin No va a colocar nada más en el mapa Nada, nada, nada más A ver hasta cuál logramos llegar Recuerden que tiene 20.000 de vida Cada caballo Lo cual es mucha, mucha vida Y a ver si nos logra cargar este Erwin Hasta la ronda 50 en Name Así que bueno, gente Les dejo Vamos a la rápida Los voy a dejar aquí arriba Y nos vemos en un rato ¡Gracias! 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 Bueno, gente Como ven No logró cargar a la ronda 50 solo Era algo de esperar Pero bueno Nada mal 38 rondas 24 minutos No está nada, nada mal El Erwin La verdad Para FECA Me va a servir bastante Y bueno, gente Espero que les haya gustado Si les haya gustado el video No sé si este video se va a subir hoy en la noche O tal vez se sube muy temprano mañana Por lo mismo de que pues es ya salgo tarde Y eso sí Se sube mañana Mañana tendrían dos videos Este y otro de otro jueguito Que bueno Es como un Dunjung Quest Más o menos Y bueno Nada más que decir, gente Tengan un excelente día O una excelente noche No sé Depende de qué hora se suba Y nos vemos en otro video ¡Adiós! Viso T着ты